Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Escombe aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y quiero Volveré Oh qué difícil es Vivir sin tu amor Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa espérame Volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará La carta dice espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo y quiero Volveré Piensa en mi siempre así Que el tiempo pasará Ah mi amor Capaz De la sierra Pronto estaremos juntos Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor Que el tiempo pasará Que el tiempo pasa espérame Volveré Volveré Y en ser mi siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y quiero Un año no es un siglo y quiero Volveré Volveré Piensa en mi siempre así Volveré 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 Hoy no más Y échale capaz Por dónde vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré Que el amor Cuánto es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres Mi religión Que me importa Si le llaman Fanatismo Sin que yo no soy el mismo Eres mi credo Un pedazo de sumo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Oye, mi hija Por dónde quiera que vayas iré Con una venta en los ojos Porque te amo Te amo Te amo No me preguntes por qué No me preguntes por qué Sin ti Sin ti yo no soy el mismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Que la adoración Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte A no verte Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Eres mi credo Eres mi credo Credo al corazón Abrazame fuerte Mi trébol de buena suerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte Yo no sé quién quiere de más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Te dijo cosas hermosas Y unas rosas te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no estás Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Que vivir en soledad Si yo no te hacía feliz Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas que no te hacía feliz Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te hacía feliz Con lo que a ti te di Verás que la felicidad Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Capaz, Capaz, Capaz Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amor Si ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y al llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Hoy no más Y échale capaz De las sierras Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amor Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y al llegar la noche Ya llegar la noche De nuevo comprendo Que te necesito Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Pisando y contando Si quieras Si quieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Hoy no más Hoy no más Y de nueva cuenta Para ti Capaz El cierre Procuro olvidarte Procuro olvidarte Asciende en el día Mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Por que estuvieras Por que siguieras Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 de mis brazos, sigue echada así en la tierra, quiero amar de paso a paso, recorrerte como piedra, no te salgas de mis brazos, que hoy mis brazos son cadenas, porque quiero que mis manos, hoy de ti se queden llenas, cuando el sol se esté ocultando, que en tus ojos brillen las estrellas, en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza, te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alba, y con el cuerpo, con olor a hierba. Quiero que nos confundamos, con el campo y con la tierra. Cuando el sol se esté ocultando, que en tus ojos brillen las estrellas, y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca, yo te soltaré despacio, de mis brazos ya sin fuerza, te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa, nos iremos con el alba, y con el cuerpo, con olor a hierba. Imposible se me hace olvidarte, aunque vivas ausente de mi, aunque el tiempo transcurra incesante, más y más yo me acuerdo de ti. Y después que el sepulcro nos cubra, todavía desde ahí te amaré. Porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. Y después que el sepulcro nos cubra, Todavía desde ahí te amaré, porque dentro de mi alma has vivido, con amor, con ternura y con fe. ¿Sabes mejor que nadie, que me fallaste? Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me fallaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que ayer en otro mundo desde el invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me murre a mí Oye, hija, sabes muy bien que me engañaste Échame a mí la culpa Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba, que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda por mi dolor Que ayer en otro mundo desde el invierno Y que una nube de tu memoria me murre a mí Y que una nube de tu memoria me murre a mí Ey, hoy no más Y ahí venimos otra vez, primo Ja, ja Capaz En la sierra Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Ah Yo la vi la otra vez ¿Dónde? Paradita ahí en la esquina ¿A quién? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿De quién? De esa que es mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía la cejita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Yo le quería decir Yo le quería decir ¿Qué cosa? Oigo usted rete bonita Y ella se me chiveaba Y ella se me chiveaba Y me movía las caderas Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita Qué bonita, qué bonita Está mi vecinita ¡Y qué bonitas están las vecinas, compa! ¡Hoy nomás! Capaz de la Tierra Capaz de la Tierra Abrázame Porque tal vez si tú te eras, me sientas río Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Solo así, muy junto a ti, eres feliz Abrázame Abrázame Entonces yo te cantaré Mi melodía Recomponiendo con amor De día en día Nació de mí Para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré Un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Hoy nomás Y échale campán En la Tierra Abrázame Porque tal vez si tú te vas, me sientas río Porque me abrigo junto a ti, dulce amor mío Y solo así, muy junto a ti, eres feliz Abrázame Entonces yo te cantaré Entonces yo te cantaré Mi melodía Recomponiendo con amor De día en día Nació de mí Y para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré Un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Te quiero de verdad Oye, mi hija Por donde quiera que tú vayas Recuerda que siempre estaré contigo Simplemente Cierra los ojos Y ahí estaré A tu lado Capaz Capaz En la Tierra En la Tierra Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré Un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Silueta de cristal Te llevaré Un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Amor, amor ¡Gracias! Quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Siento que quema tu cuerpo y el mío Nos iremos bien pesca en el río Regresar cuando el sol yo he frutado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Voy a llamarla para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Voy a llamarla para no llorar yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sarabatán, el amor que me ha traicionado Capaz, de la sierra Si tú te fueras de mí Te juro que nunca más volvería a ser feliz Me dan ganas de llorar Solo de imaginar Estar sin ti Si tú te fueras de mí Qué inmenso, qué eterno sería mi sufrir Tú eres toda la razón Para que mi corazón Tenga que latir A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces Que lloras Quisiera arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Toma Toma mi corazón Y guárdalo en el tuyo Cúbrelo de la soberbia Y el orgullo Cuídalo cuanto puedas Pues en él Mi vida llevas A veces Quisiera Saber si tú me amas igual De mí que te parece mal Para borrar el celo A veces Que lloras Quisiera Arrancar tu dolor Borrándolo con el amor Que siento por ti Si tú te fueras De mí No sé Qué sería De mi existir El beso Fue eso Y nada más La ilusión Fue una ilusión Con tu adiós Me hará llorar Hoy no más Tapas De la sierra El beso Fue eso Y nada más La ilusión Fue la ilusión Con tu adiós Me hará llorar Llegaste Entraste A mi corazón Pero eso no te gustó Quieres ser Solo una amiga Me contaste de él Yo te conté de ella Ella me ama a mí Yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo Con ser tu amigo Soy ambicioso Y te bendigo Eres probable En esta vida Si sigo vivo Tus comentarios De que soy bueno No me incomodan Ni los dijeron Te necesito Y no hay chantaje No sé si entiendas Este lenguaje Este lenguaje Estás adherida a mí Como un tatuaje Como un tatuaje No me conformo con ser tu amigo Soy ambicioso Y te bendigo Y te bendigo Y te bendigo Eres probable Y te bendigo Y échale campas De la Sierra Imposible se me hace olvidarte Aunque vivas ausente de mí Aunque el tiempo transcurra incesante Más y más yo me acuerdo de ti Y después que el sepulcro nos sumerá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe Oye, imposible se me hace olvidarte mija Y échale capaz Y después que el sepulcro nos sumerá Todavía desde ahí te amaré Porque dentro de mi alma has vivido Con amor, con ternura y con fe El beso fue eso y nada más La ilusión fue una ilusión Con tu adiós me hará llorar Hoy no más El beso fue eso y nada más La ilusión fue la ilusión Con tu adiós me hará llorar Llegaste, entraste a mi corazón Pero eso no te gustó Quieres ser solo una amiga Me contaste de ella Me contaste de él Yo te conté de ella Ella me ama a mí Yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo Con ser tu amigo Soy ambicioso Y te bendigo Eres probable En esta vida Si sigo vivo Tus comentarios De que soy bueno No me incomodan No me incomodan Ni los dijeron Te necesito Y no hay chantaje No sé si entiendas Este lenguaje Estás adherida a mi Como un tatuaje Hoy no más Échale capa De la cierra Y otra vez Me contaste de él Yo te conté de ella Ella me ama a mí Yo te amo a ti Y tú lo amas a él No me conformo Con ser tu amigo Soy ambicioso Y te bendigo Eres probable En esta vida Si sigo vivo Tus comentarios De que soy bueno No me incomodan Ni los dijeron Te necesito Y no hay chantaje No sé si entiendas Este lenguaje Estás adherida a mi Como un tatuaje No me conformo Con ser tu amigo Soy ambicioso Y te bendigo Eres probable En esta vida Si sigo vivo Tus comentarios De que soy bueno No me incomodan Ni los dijeron Te necesito Y mi chantaje No sé si entiendas Este lenguaje Estás adherida a mi Como un tatuaje Y échale capas De la Sierra No te salgas de mis brazos Sigue echada así en la tierra Quiero amarte Quiero amarte De paso a paso De correrte Como hiedra No te salgas de mis brazos Que hoy mis brazos son cadenas Porque quiero Porque quiero que mis manos Hoy de ti Se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas En mi espalda En mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como ramas y hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Que en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mis brazos ya sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba Y con el cuerpo con olor a hierba Música 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 Música